Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Y él a veces critica y dice que por qué dicen, que por qué hablan, pero él trajo este tema. No, yo quiero saber qué es lo que él va a decir. Él trajo este tema. Yo quiero saber, nada más cuente, Jota. Feliz inicio de semana para todos los suscriptores de la meca urbana y los que no se han suscrito. Le hacemos una invitación, suscríbete y activa la campana de notificación por acá, Jota Jota Ramírez, en el Centro La Venenosa y del lado derecho, El Conejo. ¿Cómo están, chicos? Me gustó cuando dijiste en el Centro La Venenosa. ¿Cómo están, chicos? Mira, tú eres como el Mori Vivi, porque tú te pasas diciendo que Mamikín, que Jailín, pero yo quiero saber cuál es tu análisis esta ocasión. Tú sabes que yo soy una persona muy seria, una persona que me gusta compraser a los suscriptores de la meca urbana y a mis fanáticos porque soy una figura pública y me debo a ellos. Sí, claro. Cuando te conviene, tú eres serio. Un fanático que me dijo, Jota Jota, tú estás viendo todo lo que la Mamikín está diciendo sobre Jailín y yo me quedo sorprendido. Por eso vamos a titular este episodio. Este contenido, la Mamikín, la enemiga número uno de Jailín, la más viral. Yo me quedo anonadado, impactado. ¿Cómo es posible que alguien que lleve por lo menos un 50% de sangre en común con Aren, en este caso con Jailín, la más viral, puede ser su enemiga? Porque las acciones que realiza Kimberly, mejor conocida como la Mamikín, demuestran que es una persona que le tiene envidia, que le tiene odio a su hermana, que es su enemiga. No sé si ustedes han visto los últimos episodios de la plataforma donde esta niña trabaja. Primero, se burló y cuestionó lo de la guagua de Jailín. Segundo, criticó y cuestionó la situación que se está rumorando, la especulación sobre el apartamento de Jailín, la más viral. Y yo puedo entender que ustedes van a decir, no, porque ella está en esa plataforma para eso, para eso es que le pagan. Pero, mi hermana, tú tienes que tener cuatro dedos de frente y por lo menos ser consciente y tener algo que se llama valores, principios, ética y respetar a alguien que es consanguineo contigo, chico. Y no tan solo eso, Jota. La vida da muchas vueltas. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces yo no puedo venir a burlarme de Jailín, de que la van a sacar de un departamento, de que le quitaron la guagua, de que está bueno que te pase, de que a reírme de ella. O sea, ¿por qué si mañana a mí me toca esa situación? Porque te digo una cosa, todas las acciones que demuestra la Mamikín denotan es envidia a su hermana. Ahora tú dices que ahora tú no sabes si te toca esa situación y antes tú dices que no, que tú tienes tu facilidad. O sea, tú te cantas y te lloras con esa gente. Por eso que yo digo que a ti, el fanático que te haga caso a ti, que tú eres de un bando y de otro, estás perdiendo su tiempo. Porque tú eres on by fall, tú eres sin bandera, ¿entiendes? Y yo lo que pienso es que estas mujeres tienen a unos altos ya. A Mamikín todo el mundo sabe que la pusieron en esa silla para que hable de su hermana, más nada. Entonces ella tiene que aplicarla. De lo que no está mal que ella hable de su hermana, porque si tú me preguntas a mí, Marleny, ¿qué tal tú te llegas con tus hermanas? Yo te voy a decir, bueno, hay dos o tres que no son fáciles, que tienen carácter fuerte. Pero yo no puedo decir aquí, no, que está bueno que mi hermana se la lleve el diablo, que qué bueno que mi hermana esto y que mi hermana aquello. No, porque al final es mi familia, es mi sangre. Y yo tampoco puedo estar pensando que me la voy a alucinar en una cámara cuando Yailin tiene hijos, que al final son sobrinos de Mamikín, que Mamikín también tiene hijos. Entonces eso va a seguir afectando y afectando en la relación familiar. Porque ella no va y o queda su comentario. Jota hizo su comentario en cuanto a lo de Yailin, lo de departamento. Pero tú no te burlaste en ningún momento. Y te digo una cosa, es lamentable ver que ella haga esto. ¿Por qué? Porque ella en varias oportunidades ha manifestado que Yailin como tía es excelente, que Yailin para todas las actividades que hace, se lleva o toma en consideración a su hija. Que los fines de semana Yailin toma un teléfono y le dice, mándame a la niña. Entonces, tu calidad como persona, ¿dónde está? ¿Tú sabes lo que demuestra? Jota, pero usted la pone como que un ángel. Usted la pone como que un ángel. No, Yailin no es un ángel. Te digo algo, Yailin no es un ángel, pero tiene más calidad humana que la mami Kim. ¿Por qué? Porque cuando fue a una entrevista con Brea Fran, en ningún momento emitió comentarios negativos sobre su hermana ni sobre su mamá. Y eso habla mucho de ella. Que es una loca desquiciada, que tiene problemas de amor propio. La maldita loca. Eso es asunto de ella. Pero yo no he visto a Yailin nunca, en ninguna plataforma, hablando mal de sus familiares. Y eso habla muy bien de ella, en ese aspecto. Hay que grabar todo esto. No, grábalo. Hay que grábalo, señor. No, 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 no. Cuando ustedes se empoderan, ¿entiendes? Y quieren decir otra vaina. No, 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 no. Este principalmente. No, espérate. No, 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 no. Él está diciendo las cosas como son. Es que es como es con ellos. Es como es. Ella ha tenido la oportunidad. Yailin tiene la oportunidad de decir, mamikín, usted es un cuero rejugado de olifán, que yo no entiendo cómo es posible que a lo foco tenga una persona ahí que ni siquiera sabe leer. Ella encaja bien ahí. Sí, perfecta. No, perfectísimo. Encaja ella. Usted dice que no. Wanda, ¿quién es Wanda? ¿Ah? Una señora, porque es una señora, o sea, no hablo de edad, es que es una señora porque ella tiene hasta nieto. Que quiere tirarse la de teenager. Tú tienes la menstruación. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, la artista allí es Yailin. Yailin es la que puede encender una de sus redes sociales y empezar a transmitir, mami, ¿quién eres? Esto, esto, esto. Porque la artista ahí es Yailin. ¿Sí me entiendes? Lo que pasa es que aquí en este país. Altita. Lo que sea. Lo que sea. Quien tiene la atención es Yailin. Miren cómo están los chibiburos. No, no somos chibiburos. Están los chibiburos hoy con las uñas así, mira. Escucha, cuando tú estás ubicado en tu tiempo de tu espacio, ¿quién es la manager de Karol G? Su hermana. Tú nunca has visto a la hermana de Karol G, buscando el protagonismo. ¿Por qué tú vienes a comparar a mencionar? Porque está ubicada en su tiempo y en su espacio y sabes quién es la artista. Tú eres de los fanáticos que quieres siempre mantener esa comparación. No, no, no. Él te está dando un ejemplo de una grandeza para que la gente se ubique realmente. Y no, no, conejo. No es que ella no hable de Yailin, porque Yailin es el tema. Y no, ¿y quién me va a hablar de Yailin que es su hermana? Pero no seas basura y respeta un poco a esta hermana, chica. Ok, no la respete a ella, respeta a Cataleya. ¡Respeta a tu hija! ¡Y respeta a tu hija! ¡Tu hija! ¡Claro! ¿Pensan tu hija, claro? Es a su hija que tiene que respetar. Bueno, señores, el team, el team de los innombrables, hoy está la vanguardia. Están así, mira, como dos cadetes, derechitos. No podemos ensuciar una cosa con la otra. Claro que no. Yailin no es la mejor persona del mundo. Yailin no es la mejor. Yailin no es la mejor. No hay talento, no hay talento, no hay nada, pero realmente ella ha tenido la oportunidad de desacreditar a sus familiares y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque uno solamente sabe, ay, que mami King, pero uno no sabe también qué le ha hecho mami King a Yailin. Yailin no ha dicho nada. Porque escucha, ella dijo que en el último, escucha, en el último. El hecho, escúchame, el hecho de que ella no haya dicho nada, no quiera decir que ella no le tenga su demagogia, ¿oíste? Bueno, respeta. Porque una cosa es darle sonido, porque si ella la menciona, tú sabes que, ajá, ¿verdad? Otro ejemplo. Y otra cosa es que ella no le tenga demagogia. Mira lo último que hizo la mami King a la Yailin. Esa relación, esa relación, esa relación de esas dos hermanas es demasiado tóxica y siempre lo ha sido, ¿entiendes? Claro, y no lo va a dejar de ser. Es una relación de nos matamos y después nos tiramos una foto, ¿entiendes? Entonces, tienes que comprender eso tú, porque tú estás como que, ya sabes que Yailin no ha dicho nada. Yailin tiene su resentimiento. Por eso que yo digo. Como tú que tienes resentimiento de mucha gente, pero tú no te atrevas a estar hablando y te manejas. Pero tú no tienes que tener manejo en el público. Claro, tú no quieres saber de mí. No me hable. Es más, yo no quiero saber de usted, Mailin. Tú me amas, tú me amas. Yo no quiero saber de usted, Mailin. Tú no, pero tú no habéis iniciado hoy hasta que yo no llegara. Ey, 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 ey. Despide el contenido y suéltame en banda. Mira, es la enemiga número uno, la mami King de su hermana. Omitas juicio en los comentarios, cómo hace a J con Yucca y al team de los chibibujos que están hoy a la vanguardia. Esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana, la Meca Urbana, la Meca Urbana.